Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Dani Hola chicos Y el día de hoy vamos a hablar de pues el capítulo que se estrenó hace un par de semanas que se llama Butterfly Trap, que es el capítulo donde Eclipse va a un juicio y pues ahí la van a juzgar Estaba súper súper genial Y bueno, comencemos con la crítica de este capítulo El capítulo comienza con toda la comisión de magia pues ahí sentadas esperando el juicio Junto con Moon y con Star, ahí mirando frente a frente Eclipse Entonces esto era algo que venía, esto era algo que continúa en el capítulo anteriores Lo último que vimos fue que pues se habían dado cuenta de que pues habían cortado el nombre de Meteora Y habían puesto el nombre de Festivia ahí Entonces era algo que pues ahí nos había generado mucha expectativa al respecto Sí, porque lo cortaron y era muy obvio ese corte que le hicieron al rollo Exacto, y pues ahí había el tema de qué va a pasar ahora en el juicio Porque pues ahí hay información que pues se ha cambiado, entonces todo cambia Ahora, lo primero que puedo notar en este capítulo es que se menciona Que por el mismo alce, el alce que ese alce de ahí que estoy seguro que representa todo el fandom Eh, Sean Sean, exacto, Sean menciona que pues Rombulus por lo general no van a juicio los agentes malas Sino que Rombulus los congela simplemente Sí, así como vimos en el capítulo que congeló a alguien que le estaba entregando una pizza Exacto, o sea, no sé, me parece, o sea, está genial que sea de humor Pero si lo vemos en un toque un poquito más serio es como que no manches O sea, qué sistema tan mal, tan corrupto, tan horrible Y Rombulus ni siquiera es la persona más madura del mundo Sino que es un tremendo sonso que pues hace cosas impulsivamente Y pues simplemente tiene mucho poder, no sé Bueno y hablando de Sean, me encantó Sean Era una ternurita con su máquina de escribir O sea, ¿quién usa una máquina de escribir en estos tiempos? Y aparte, o sea, una máquina de escribir O sea, es que lo que pasa es que Minnie me confunde Porque es como que Minnie está ambientado en la época pues colonial Y pues una máquina de escribir no se inventó hasta dentro de mucho tiempo después Pero bueno, X, X, ¿no? Este, y bueno, se comienza el juicio Y pues ahí es donde la reina Moon da como un montón de papeleo para que lean y para que se informen Y pues, ay no manches, todo súper chistoso porque como dijeron ya No vamos a poner, yo pensé, yo yo verdad pensé que se iban a poner a leer eso Y pues ahí es donde Eclipsa pide tener la caja, ¿no? La caja que vimos en el capítulo pues de la pijamada Sí, este, pide que le hagan un juicio con esa caja Porque ya antes habían hecho juicios con esa cajita Ajá, exacto, y tal como dicen mis amigos de Freely Yo creo que simplemente, pues, se le ocurrió ahí a Dronef, ¿sí? Porque dijo, vamos a reciclar esta idea que la tenemos ahí Y es, yo creo, pensando volverlo a usar Y pues ahí lo están utilizando para este juicio Y bueno, aquí también podemos ver pues A mí me sorprende, me sorprende como Como alguien tan inmaduro como Rombulos Y como también Hicapu pueden estar en la corta O sea, no sé, es que a veces me sorprende Las cantidades sinceras que hablan Y es como que van a congelar Y todavía alguien tan sonso como Rombulos Que está pidiendo la muerte O sea, está pidiendo la muerte de Eclipsa Sí, o sea, no tiene sentido Y Hicapu no le importa nada Sí, no le importa nada Pero, o sea, a mí sí me chocó Ver a Rombulos pidiendo la muerte de Eclipsa O sea, fue raro, yo lo sentí muy raro Fue chistoso, pero al mismo tiempo fue como que O sea, manches, es un juicio Y el otro, hay otro miembro de la comisión de magia Que también es súper inmaduro Que es este, ¿cómo se llama? El que tiene, el que es con una calaverita Y siempre tiene una abuelita Sí, él es, pero él es inclusive sabio O sea, él es súper inmoduro Pero al menos es inteligente Pero no sé Yo tengo un problema personal con Rombulos Y bueno, o sea, ahí está el tema Que no son imparciales Y bueno, comienza el juicio con esta cajita Y ahí es donde pues cada uno tiene el chance De tener una pregunta Eso también lo vimos en el capítulo de La Pijamada Y pues cada uno empieza a hacer una pregunta Y pues ahí como que le lanzan todos Como que lo primero que le dicen Es que pues ella escribió el libro de hechizos malvados El capítulo malvado El capítulo malvado Y pues sí, según lo que dice Para ella no era malvado Ella simplemente escribió un capítulo Y ellos ya le pusieron ese nombre Por todo lo que había hecho Eclipse en el pasado Lo interesante es que ella reconoce Que eran hechizos malvados Pero ¿por qué hechizos malvados? Esa es una cosa interesante que hasta ahora no vemos Yo creo que es porque usa otro tipo de magia más poderosa Como el del ojo que todo lo ve Que era magia oscura Creo que mezcla el poder de O sea, la magia de un monstruo de repente O algo así Hechizos de un monstruo ¿Qué sé yo? Porque o sea, esa magia Es súper, súper tétrica ¿Te das cuenta, no? Sí, súper tétrica Y las dos veces que hemos visto Que han usado la magia de Cusatacida En el ojo que todo lo ve Y el de el que usó un monstruo Para destruir a Toffee Ajá No sé, siempre cuando lo usan En lugar de que salga Ese colorcito de rosadito Que usa la varita de Star Era un color negro oscuro Yo creo que es magia negra No sé Pero ese colorcito rosadito Yo siento que nace a raíz de pues de Pestivia Ella es la que vuelve Porque según lo que tú me explicaste en el capítulo Ella había creado magia para lo que es fiestas Y todo el tema Y ella le había dado ese test Pues colorido a la magia Porque dudo mucho que una reina Pues como Moon De joven Haya utilizado pues así Su magia lleno de maripositas Lleno de colores Lleno de... Y bueno, este es un tema interesante Que hasta ahora no se ha visto Más que en los libros Y pues que sería interesante Que en algún momento Lo mencionen en los capítulos A mí me gustaría saber Cómo eran las antiguas reinas De Nini A mí me gustaría saber Porque yo estoy totalmente seguro De que cada uno Tenía un tipo determinado de magia Y un estilo de magia O sea, no dudo mucho Que pues todas hayan... Claro, cada una Tiene un diferente estilo Aparte se ve al momento De que tocan la verita Cambia la verita Dependiendo del estilo Y personalidad de cada una Claro, exacto O sea, por eso te digo Dudo mucho que pues Todas hayan tenido un estilo Tan, tan... No sé Tan fantástico Como que tiene Star, ¿no? Pero bueno Avance el capítulo Y pues vemos que los juzgan Y pues cada uno Tiene una pregunta Creo que Rombles La frega, ¿no? Dice como que come bebés Y ahí frega se pregunta Ahora, otro crimen Que se revela que ha cometido Es que deja al rey Que deja al rey Por irse con un monstruo Ahora, esto Si lo vemos A la historia antigua De los reyes De las monarquías Pues sí En verdad eso sí pasaba Si la esposa Pues le sacaba la vuelta al rey Pues en realidad Sí la quitaban de ahí O hasta la podían matar Entonces es un tema Súper interesante Porque efectivamente Y si nacía ahí un hijo Pues un hijo Que en esa época Se llamaba hijo astardo Que nace fuera del matrimonio Pues también se deshacían de él Sí Y sabemos que todo esto es verdad Porque lo dice la caja Y la caja misma Que no miente Exacto Y ahora el tema El problema ahí Es que le mintieron al pueblo Y ellos trabajan O sea Ellos están ahí Para su gente Y ahí viene Donde va el tema ilegal Porque pues Si bien Según dicen ellos Eclipsa cometió crímenes Contra la mi humanidad Que sería dejar a su esposo Y escribir un hechizo maligno Ellos le mintieron a su gente Y le mintieron No solamente a su gente Sino a los mismos A la misma descendencia Así es Le mintieron a Moon Le mintieron a Star Y a generaciones de De Reinas Butterfly Exactamente O sea Mintieron Y pues Eso no se debe hacer O sea Eso ya dependía mucho Ya ni siquiera Por último Si quieren dejar de lado A su gente Del pueblo Ya Pero eso dependía De la siguiente reina Tomar la decisión Y lo peor Fue lo que hicieron después Que ahora vamos a ver Que fue lo que pasó Con la hija de Eclipsa Exacto O sea Eso fue mucho más ilegal O sea De eso ya no hay perdón O sea Y eso es lo que me da cólera Porque ellos deberían ser juzgados De la misma manera Que juzgan a las demás personas Deberían ser todos congelados En hielo Por haber cometido crímenes Contra la jerarquía establecida En el mundo de Mune Y después de que Cada miembro del comité de magia Le hace una pregunta Eclipsa pide hacer una pregunta Y ahí es donde llega el momento El momento más importante De todo el capítulo Ahí es donde pues Ahí es donde los encierran Y comparece O sea Es tan poderoso Que ni siquiera La alta comisión de magia Puede contra la caja O sea Yo tengo una teoría Que en mi mente O sea Yo creo que lo que hace la caja No solamente es que No es solamente Que no funciona la magia Cuando estás alrededor de esa caja Sino que pues Te da una ilusión Se mete con tu mente Y te mete con tu ansiedad Y de esa manera Juega con tus emociones Y te hace creer Que pues estás atrapado Porque en duda mucho Que seres tan poderosos Como la alta comisión No puedan contra esa caja Yo también pensé eso Yo pensaba que era como que Una ilusión de que están adentro Que la caja se va a cerrar Pero no No es verdad Claro Te imaginas si un villano poderosísimo Estuviera ahí A agarrar la caja La lanzo Y pongo Yo te elijo Pa lo lanzo Y pues fácilmente la caja Podría encerrarlo Y pues Y vencerlo Además ya hemos visto Que Star ha vencido a la caja Exacto En el capítulo de la pijama Pero con Para eso fue con mi escena Claro Si pero ella sola Claro exacto Pero me refiero a los otros Usaron sus poderes Literalmente usaron sus poderes En especial el universo gigante Que también De no usar su poder Y no pudo No pudo Y pues ahí está súper interesante Y ahí es donde pasa Lo que todos vimos Pero al final Romulus confiesa Si Confiesa la verdad Creo que los otros Estaban inclusive Dispuestos a ir a las últimas Consecuencias Antes de confesar Y Moon se hacía La que no Que mi poder No nos puede sacar De esa caja Exacto Exacto Pero igual creo que Su poder no iba a poder sacarlos Porque el poder Eso tampoco Podría sacarlos Y pues está súper genial Todo el asunto Porque al final confiesa De que pues Intercambiaron A la hija Y no con cualquiera Ni siquiera alguien Pariente de las Butterflies Una campesina Era una campesina Entonces Todos los que vinieron Después de Fistivia Ya no eran Butterflies Ya no eran Butterflies Y pues ahí es donde Estar le dice Oye significa que tú no eres Mi tatara 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 Abuela Y le dice No No Y pues ahí está Súper súper sad Y pues ahí Otro crimen más Que comete La alta comisión de magia O sea intercambiar Y sin darle conocimiento Al resto de generaciones No eso está gravísimo Y también vemos Lo que hizo el rey Shasta Khan Con ella Porque él no lo quería No la intercambió La intercambió Yo creo que fue Más la culpa de Shasta Khan Que de la alta comisión O sea la alta comisión No iba a permitirlo Pero yo creo que fue Shasta Khan El que dijo Que quería que lo cambie Con cualquier persona O sea con una campesina Yo también creo que fue eso Pues porque ella no iba a reinar Pero está complicado Ese tema Porque bueno Es que yo lo comparo mucho Con nuestra historia real Y pues en esa época De verdad Si nacían hijos Este esto Los eliminaban Y pues ahí tomaba el poder Pues un familiar Armando Claro Se iba a los primos A los tíos Y nosotros sabemos que sí Que los barrios Le tienen parientes Como vimos en el capítulo De las banderas Claro Entonces por qué Darle poder a una campesina Mejor a un pariente Exacto Eso es lo que yo no entiendo O sea no sé quién A menos que el rey Shasta Khan Haya querido criar A la niña A su imagen y semejanza Tal vez Y pues haya querido Como que adoptarla Y poder crear Como una mi humana A menos en su mente Está diciendo A menos es una mi humana Y no es mitad monstruo Sí Y después de eso Nos da tantas dudas Porque cómo fue que A Festivia Le salieron sus marquitas Cómo logró tener El mismo poder Y también sabemos Que cuando ella Estaba en el trono Hubieron muchos conflictos Con monstruos Porque lo dice su escritura Que sale en La guía de Star y Marco Que usaba su magia Para entretener al pueblo Claro obviamente Porque ella sabía Era consciente De que era del pueblo Eso es lo que no sabemos Pero sabemos que toda su magia Lo usó para entretener Los ataques monstruos Y lo interesante es ¿Qué onda con las marquitas de Star? Porque sus marcas También se ven cuando era niña También se ven cuando era niña Claro Entonces O sea No es que haya estado En mucho contacto Con la magia Sino que literalmente Cuando nació Ya tenía las marcas En su mejilla Eso lo vimos en un flashback Con Star jugando Con sus guardias Cuando está recordando Su infancia Sí Y pues se veía súper kawaii Pero de todas maneras O sea Es como que Da ese tema Para poder conversar Y pues Ahí fue básicamente Donde terminó este capítulo Porque pues Se revela la verdad Y Star va molestísima Molestísima Y la libera Y pues ahí es donde comienza La crisis existencial de Star La libera Y ahí termina el capítulo Con Moon gritando Star Regresa Y pues el capítulo Estuvo increíble Me gustó mucho A mí también Me explicó más Y pues me dio mucha colera Con la alta comisión de magia Yo me quedé súper sorprendida Por todo lo que hicieron La alta comisión Y lo estuvo ocultando Tanto tiempo Y lo peor es que Ni siquiera reaccionaron Oh disculpa Eclipsa Por todo lo que hicimos Nada Se quedaron así Y no dijeron nada más No me importaría Que la alta comisión de magia Solo esté ahí Para proteger a Munich Que sea como que Para guerras Para peleas Que también sea juez O sea juez y verdugo De la gente Que ellos consideran Entre comillas villanos Eso no me parece Está súper súper raro Eso y me gustaría ver De qué manera los castigan Me gustaría ver Que los castigan Si es que los llevan a castigar También me gustó bastante El apoyo que le dio Moon Y estar a Eclipsa O sea hacer todo esto Planear todo ese juicio Para que Para que confesaran la verdad Para que todos sepan la verdad Fue genial Me gustó Fue súper genial Y bueno Hasta ahí queda este capítulo Esa es nuestra crítica Yo le doy Una puntuación de 9.5 de 10 Yo le doy Un 8.8 Un 8.8 Va Este capítulo Estuvo increíble Me gustó mucho La animación Me gustó O sea no tuvo fallas En lo que a mí Concierne en animación En coherencia Con la historia De los personajes Que ya nos habían mostrado Y pues me gusta Que haya sido Una confrontación Directa De lo que descubrió Moon y Eclipsa En un capítulo anterior Y me gustó mucho A mí me gustó Mucho mucho Pero siento todavía Que hay muchas dudas A las que quiero saber Falta demasiado Se queda corto A mí me quedó muy corto La verdad Me hubiera gustado Que ese capítulo Sea en dos partes O sea hubiera sido genial La parte A La parte B Y hubiera Podría explicar mucho mejor Qué es lo que pasó Realmente con Eclipsa Me hubiera encantado Me hubiera encantado Ver más flashbacks De la pareja monstruo De Eclipsa Porque es una ternura Mira su sonrisito No, no Qué miedo A mí me parece tierno La verdad Bueno Ahí dejamos esta crítica De este capítulo Súper, súper increíble Y bueno Déjenos en los comentarios Qué opinan de este capítulo Su opinión Qué les pareció Si tienen alguna teoría Interesante sobre este capítulo O alguna curiosidad Que hayan visto Y que nosotros No hayamos podido ver Y bueno Hasta ahí lo dejamos Nos vemos en el siguiente capítulo Bye Bye